Ahora, ¿qué tiene Burt para ofrecernos? Narita, contame. Insumos para la industria, para el taller y una variedad increíble de herramientas para los profesionales. Calidad premium, la mejor. Hoy les presentamos la crema limpia manos, que elimina aceite, grasa y la más compleja suciedad. Cuidando tu piel rinde mil aplicaciones. Visita la tienda online en booth.com.ar y ahí tenés el dispenser aplicador, mirá que maravilla. Espectacular. Divino, me voy a llevar una. El domingo ya sin sol y con muchísimo frío se ponía en marcha la competencia. Con Matías Jalaf y Martín Ponte en la primera fila, detrás de La Mota, Carinelli, Mulet, Ramos, Serrano, Cotiniola y el resto. Los pilotos más avanzados del campeonato, obviamente, largaban desde el fondo. Y se quedaban por allí luego de un golpe. Bonelli, Moriathis, Masacane, la trompa dañada en el auto de Josito Di Palma. Tras el toque con Germán Todino y Masacane, que también se quedaba de a pie. Arrancaba la competencia que tenía, 35 vueltas o 90 minutos de dura acción, con mucha acción. Lógicamente, ni bien quedaba establecida la apertura de los boxes, todo el mundo aprovechaba para, por lo menos, cumplir con la primera de las dos obligaciones. Es el cambio de un neumático. A partir de la vuelta 7, inclusive, recién ahí, se podía llevar a cabo la recarga de combustible. Con la trompa dañada, un gran protagonista de este año, Germán Todino. Todos iban cumplimentando dicha tarea. Hubo un grupo de autos que se vio beneficiado porque, luego de que ingresasen, fueron los primeros que lo hicieron. Salió el auto de seguridad y, por lo tanto, tuvieron esa ventaja, esa situación que, muchas veces, los equipos, los pilotos de antemano, sostienen que es un poquito azarosa. Fue varias veces neutralizada la prueba porque tuvo muchos condimentos. Ahí veíamos a Agustín Canapino, otro de los tantos que intentaba remar desde atrás, el puntero del campeonato que había partido desde la posición 41. Quien largó detrás suyo en el puesto 42 fue el ganador, Manu Urcera. Pero para Canapino, que venía avanzando bien, se complicaba todo cuando pinchaba el neumático trasero derecho. Ya había cambiado uno de forma obligada, pero debía volver a los boxes. El de Recifes, bajo esa circunstancia, y todavía le quedaba la parada para lo que iba a ser la recarga de combustible. La carrera tuvo diferentes líderes, lógicamente, porque muchos van a distintas estrategias. Pero una vez que se fueron cumpliendo para todos los protagonistas los 49 que presentó el TC, cada una de las tareas, se reacomodó ya de manera efectiva la fila india. Ahí lo vemos a Mariano Werner, que cuando volvía a pista, se lo llevaba por delante Kevin Candela. Una situación de zozobra para el campeón de la categoría. El bragadense fue apercibido por esa maniobra. Allí se sostenían todavía adelante Arduzo y Serrano, pero sabido es que adeudaban todavía una pasada por los boxes. Y por lo tanto, lo que pasaba atrás de ambos era lo que iba a definir la carrera. Y en un relanzamiento, Manu Urcera lo superaba a Andy Jacos. Esa fue en definitiva la situación que marcó el rumbo de la competencia, porque Urcera se quedó con la victoria y Jacos, más allá de que lo presionó en las vueltas finales, no pudo superarlo al piloto de la Patagonia Argentina. Problemas para Juan José Barlín, que rompe la goma trasera derecha, hace un trompo, y no lo puede evitar Juan Cruz Benvenuti, que termina abandonando después de este encontronazo. Más atrás se enganchaba Canapino con Costanzo. El líder del certamen sería apercibido por esa maniobra. Rompía el motor Germán Todino. Magra cosecha para el bonaerense. Y se enganchaban Catalán Magni con Agrelo, que sería apercibido por ese incidente. Werner que luchaba con Juan Pigianini. Serán rivales en las camionetas el próximo fin de semana. El abandono por un problema en el alternador de Facundo Arduso, que volvía a los boxes y se terminaba la carrera. Como mencionábamos, con muchísimas incidencias, con mucha intervención del auto de seguridad, pero finalmente con Manu Urcera ganando la misma después de haber largado 42. Andy Hacos lo escoltaba con el Camry. Había largado en puesto 17. Y Marquitos Landa, de tremenda actuación, llegaba tercero tras haber partido 25. Di Palma, Aguirre, Truco, Ramos, Aló, Castellano y Trosset completaban las 10 mejores posiciones. Mangoni, Werner, Rossi de la Mota, Ponce de León, Gini, Lambiris, Pernilla, Santero y Fontana ocupaban del puesto 11 al 20. El abrazo de Manu Urcera con sus afectos, con su equipo, el Macking Parts, que otra vez se destaca en una carrera especial donde cada una de las escuderías del TC tienen un rol realmente protagónico. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Una leve llovizna caía en el momento en que los autos buscaban la grilla de partida previo a la final del TC. Y claro, aquellos que largaban en las últimas posiciones arriesgaban a esperar desde boxes para ver qué sucedía y en definitiva salían con ancorizadas. Pero después iba a parar esa leve precipitación y no saldría bien la planificación, por ejemplo, para Toyota de la mano de Rossi. La carrera tenía a un sólido líder que era Mariano Werner, que había largado muy bien aguantándolo a Manu Urcera. Y en definitiva se iba a quedar con el triunfo de forma aplastante. Más allá del puesto 20 avanzaba Agustín Canapino, aunque tenía problemas porque luego de la rotura en el auto de Masacanes se llenaba su parabrisas de aceite. Y debía pasar por los boxes para que el equipo JP pueda limpiarlo y tener buena visibilidad. Avanzaba de buena forma Mauricio Lambiris, mostrando el enorme potencial que tiene ese auto, cero kilómetro. Mientras Rossi, decíamos hace un instante, debía ir a boxes, en este caso para poner gomas para piso seco. Se quedaba con problemas de temperatura Juan Cruz Benvenuti, que venía haciendo un trabajo excepcional hasta ahí. Fíjense, una piedra, un pedacito de asfalto le dañó el radiador al piloto del Torino, que increíblemente perdía puntos importantísimos cuando ya estaba en zona de podio. Lambiris seguía su escalada, después iba a sufrir problemas con la caja de velocidades, mientras se desparramaba Jocito Di Palma. Y después iba a recuperar también el terreno para terminar en un interesante décimo tercer lugar. Comenzaban los problemas de Lambiris, primero con la quinta velocidad, luego la caja se terminaba rompiendo. Y el uruguayo quedaba con las manos vacías, no lo podía creer. Facundo Arduzo se despistaba cuando pisaba la zona pintada que estaba húmedo, porque sobre el final, otra vez se largaba a lloviznar con ganas. Y eso le ponía un interrogante a la finalización de la carrera, como así también un último relanzamiento a poco del final. Y con velocidad se terminaban chocando Todino y Agrelo, miren cómo quedaban los autos. La victoria para Mariano Werner, el triunfo necesario para luchar ahora sí por el campeonato. Puntos importantísimos para Manu Urcera que culminaba segundo. Gran podio de Mangón y tercero, Castellano, Gini, Trucco, Giannini, Pernia, Ledesma y Moriarty completaban los 10. Luego arribaban Espataro, Candela, Jocito Di Palma, Jacos, Trocet, Arduzo, De Benedictice, Barlín, Santero y Canapino, que al menos rescataba un puesto 20 para seguir primero en la Copa de Oro. Pasaba el TC por San Luis con la victoria de Mariano Werner. Morel Buliés Sociedad Anónima, una empresa de Montemais que se proyecta más allá de la región, ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Buliés Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Buliés Sociedad Anónima. La Copa de Oro que brillaba en la grilla de partida previo al inicio de la competencia final, la segunda fecha de este sprint final, para ver quién se queda con el título de campeón 2022 del turismo carretera y los autos en marcha en una jornada ventosa en Comodoro Rivadavia, con dos grandísimos rivales como Mariano Werner y Agustín Canapino partiendo en la primera fila y con el campeón prevaleciendo con el Ford, para a partir de ese momento ser absolutamente inalcanzable para sus rivales. Detrás, Manur Cera y Esteban Gini que largaban en la segunda fila. Poco después avanzaba el auto anaranjado del pinchito de Lovería. Ese que se desparrama es Pablo Costanzo, el de Chascomús. Y ahí pelean, Leonel Pernia con Facundo Arduzzo y un espectador de lujo como era Juanto Catalán Magni detrás de ambos. La competencia fue ganada de punta a punta por Mariano Werner luego de 30 vueltas y casi 41 minutos de carrera. El bicampeón que venía de vencer en San Luis y que repite en esta oportunidad en el circuito chubutense. Lo veíamos lento a Andy y Jacos que con un inconveniente iba a terminar abandonando en los boxes. Cursera que en algún instante pareció poder correrlo a Canapino, no sólo que no podía con el de Arrecifes, sino que también se veía superado como observábamos por su compañero Esteban Gini. Momento de zozobra para el pinchito castellano y todino cuando el rezagado Augusto Carinelli los complicaba ahí en el ingreso a la recta principal. Luego de un toque se atravesaba el boche a Ciantini, todino que en la parte final acosaba a Manu Urcera que de todas maneras iba a sostener el cuarto puesto. Victoria importantísima de Werner, segundo Canapino, tercero Gini, Urcera, todino, castellano, Rossi con el Camry, a Grelo, Mangoni y Truco completaban las 10 primeras posiciones. Luego arribaban Catalán Magni, Santero, Lambiris, Landa que culminaba décimo cuarto avanzando 20 lugares, Arduzzo, Benvenuti, Giannini, Gionito, de Benedictis, Pernia y Ledesma en los 20 mejores puestos. Toda la euforia, toda la alegría de Mariano Werner, el vencedor en Comodoro Rivadavia, que festejaba de este modo en el podio.